En un carro de olvido antes de la aclarar, de una estación del tiempo decidido a rodar. Un run se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá, vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los tres días carta con letras de coral, me dice que su viaje se alarga más y más, se va de Antofagasta sin dar una señal, y cuenta una aventura que pasa a deletrear. Ay, ay, ay de mí. Al medio de un gentío que tuvo que afrontar, un transbordo por culpar del último huracán. En un puente quebrado, cerca de vallenar, con una cruz al hombro, un run debió cruzar. Un crucioso viaje llegó al camarugal, sentado en una piedra se puso a divagar. Que sí, que es aquel otro, que nunca queda de mar, que la guerra es mentira, que la muerte es verdad. Ay, ay, ay de mí. La cosa es que una alforja se puso a trajinar, sacó un papel y pintar un recuerdo quizás. Baja, sin pena ni alegría, sin gloria ni piedad, sin rabia ni amargura, sin hielo ni libertad. Vacía como el vuelco del mundo terrenal Dormando su cuerpo por mandarla nomás En cruces para el norte yo me quedé en el sur Al medio hay un abismo sin música ni luz Ay, ay, ay de mí Volver a los diecisiete después de vivir un siglo Es como descifrar signos sin ser sabio competente Volver a ser de repente tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo en este instante fecundo Se va enredando, enredando como en el muro Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y ay, sí, sí, sí Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas la ha penetrado en mi nido Con todo su colorido se ha paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas con que nos atas destino Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando como en el muro en la piedra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y sí, 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 Descendiente, nos aleja dulcemente de rencores y violencia Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente Se va enredando, enredando como en el muro en la libra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, y si, si, si Cinco noches que lloro por los caminos Cinco cartas escritas se llevo el viento Cinco pañuelos negros son los testigos De los cinco dolores que llevo dentro Mal o mal ausente Paso lunas enteras mirando el cielo Con un solo deseo en el pensamiento Que no descienda herida mi palomita La que viene fundida a los elementos Paloma ausente Que no descienda herida mi palomita Que no descienda herida mi palomita Que no descienda herida mi palomita Hice un papel escrito con tinta verde Que teniendo paciencia todo se alcanza Una que bien la tuvo salió bailando De su jardín al arco de las alianzas Paloma ausente Paloma ausente Paloma ausente Canto a los corazones de los chilenos. Cantándose vino, cantándose fue, cantándole al mundo entero. Cantándose vino, cantándose fue, corazón de los chilenos. De los chilenos sí, que están llorando. Cantándose vino, cantándose fue, porque ya no está cantando. Alma, voz y guitarra, violeta, barra. Canto a los corazones de los chilenos. Cantándose vino, cantándose fue, cantándole al mundo entero. Cantándose vino, cantándose fue, corazón de los chilenos. De los chilenos sí, que están llorando. Cantándose vino, cantándose fue, porque ya no está cantando. A alma, voz y guitarra, violeta, barra. Violeta, barra. Violeta, barra. Violeta, barra. Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, querido Talagante. Gracias a la familia del folclor que hace posible, junto a la Corporación Cultural de Talagante y a la ilustre municipalidad, que este festival siga vivo. El aplauso por eso, tenemos un festival de raíz folclórica y yo feliz me siento honrada de estar en este escenario con un grande de las comunicaciones, hombre de televisión y radio. Mi querido amigo, Juanito Larrivera, quiero un aplauso grande para él. Muchas gracias, muy amable Mita, muy gentil. Gracias a ustedes también por la recepción. Me tendrán que seguir aguantando un tiempo más, al parecer. Obvio que sí, lo queremos aquí. Estoy, por supuesto, muy contento, muy agradecido que nuevamente hayan considerado mi participación en esta iniciativa que busca mantener las tradiciones folclóricas en Chile, en un país que está siendo bombardeado siempre por la música y las costumbres extranjeras y cada vez estamos perdiendo nuestra identidad. Por eso hay que defender los balualdes del folclor como este festival de Talagante. Así es, Juanito, con todo el corazón y con todo el sentimiento de un país que hoy sufre. Queremos desde este escenario enviar un saludo y un abrazo fraterno a todos nuestros compatriotas que están sufriendo por estos terribles incendios. Y también, ese aplauso que se escuche con fuerza. Queremos agradecer también a todas aquellas empresas que nos ayudan a realizar este festival, que se suman al crecimiento y al desarrollo de Talagante. Agradecemos a Teli Stop, a Go Cretal, a Banco Santander, de Copas Bar, Osaka Sushi Bar, Nutra Bien y CKT, cuyo director Francisco Quiroz ya nos vino a saludar hace un ratito. Y también queremos agradecer a nuestros, verdad, reales gestores de estos eventos culturales que han sido real apoyo para cada uno de nuestros artistas. Quiero agradecer a nuestro alcalde, quiero agradecer a don Carlos Álvarez. ¿Está por aquí, don Carlos? Ahí está, las gracias por estar con nosotros. Nuestro nuevo alcalde, muy conocido, un vecino talagantino, que es parte de nuestro crecer, de nuestra historia. Gracias, alcalde, por permitirnos estar aquí nuevamente. Y a nuestro exalcalde, don Raúl Leyva Carvajal, gracias por estar presente con nosotros. Alcalde, el saludo de su pueblo que le quiere y que le agradece también. Este año el festival quiere reconocer en su centenario a la más grande de nuestras creadoras, versátil y completa artista chilena, reconocida en todo el mundo. Violeta Parra, nuestra Violeta, quien nació el 4 de octubre de 1917, allá por San Fabián de Alico, hija de un profesor de música y una campesina cantora popular. A los 9 años comenzó a tocar la guitarra y a los 12 ya tenía sus primeras composiciones. A partir de la década de 1950, una parte importante de su trabajo estuvo dedicada justamente a la investigación y al rescate del folclor popular. Una mujer excepcional que llevó el arte del folclor chileno más allá de nuestras fronteras, cuando era casi una desconocida en su propio país. El Museo de Luzgue celebraba una exposición individual con su obra visual. Es una mujer cuya voz fue una ventana a los problemas sociales de Chile, pero también a su propio y profundo sentir. Les invitamos a ver el siguiente video. En los jardines humanos que adornan toda la tierra, pretendo de hacer un ramo de amor y con descendencia, Es una barca de amores que va remolcando mi alma y vanidando en los puertos, como una paloma blanca, como una paloma blanca, como una paloma blanca. Permiso para cortar la flor del comprendimiento, La hierba de la esperanza, la hojita del sentimiento, La hierba de la esperanza, la hojita del sentimiento, Es una barca de amores que va remolcando mi alma y vanidando en los puertos, Como una paloma blanca, como una paloma blanca. En el centro de mi ramo, la rusa del corazón, El árbol más amistoso y el fruto de la pasión. El árbol más amistoso y el fruto de la pasión. El árbol más amistoso y el fruto de la pasión.